¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos como siempre y una vez más a un nuevo video de este canal. En esta ocasión un video diferente, un video en el cual quiero transmitirles una enseñanza que a lo mejor les sirva a ustedes como creadores de contenido y si no como usuarios para que estén más atentos acerca de situaciones que a día de hoy suceden alrededor de obviamente YouTube y de este tipo de hackeos, este tipo de robos, este tipo de suplantación de identidades que estamos viendo hoy por hoy en lo que viene siendo YouTube y en la actualidad de redes sociales y demás. Me ha sucedido un caso bastante particular chicos, con mi canal, con mi correo de negocios. Mi correo de negocios como ustedes saben lo encuentran o linkado al canal o directamente en la descripción de los videos. Ese correo sirve para establecer básicamente contacto con marcas o empresas que quieran publicitar o que quieran hacer acciones publicitarias con los videos de este canal o con este canal directamente. Ese correo sirve para contacto directo con eso y obviamente personas inescrupulosas, personas que quieren obviamente lucrar de una manera no legal o básicamente robar, pues aprovechan ese link o ese correo para tratar de engañarte y tratar de ofrecerte dinero y demás como sería de parte de otra marca, incluso llegando a suplantar identidades de compañías muy pero muy grandes e importantes. Así que esta experiencia que les voy a mostrar el día de hoy con pruebas y con todo lo que ustedes deben de saber ha sido realmente un alivio saber que pues nunca descargué nada de lo que me pidieron y por ende todo está normal. Así que chicos, esta es mi experiencia con este casi hackeo de lo que viene siendo mi cuenta de YouTube. Y bueno, para que sepan más o menos cómo todo empezó, bueno, recibí un email, básicamente el que vamos a ver a continuación, donde estos señores me contactan a través de el siguiente correo, el que estamos viendo aquí, que dice bueno, mi nombre es Perla, yo soy de Relaciones Públicas, de Manager de Parallels Inc. Yo lo primero que me fijo siempre, chicos, cuando me llega un email a mi correo de contacto es el tipo de la estructura del email, o sea, de la persona que me envía, Cessnan.cz, lo googleé, lo busqué, me pareció bastante raro, Perla Chiti, ok, Perla Chiti, soy Perla, ok, yo soy Relacionista Público, Manager de Parallels Inc., muy rarito. Y también, últimamente, no sé si a muchos de ustedes les habrá pasado, a los que crean contenido y han recibido este tipo de propuestas, recibir o bueno, pedir confirmaciones por WhatsApp. Hola, pero si estamos hablando directamente por un medio como correo, más formalizado, más serio, te piden hablar o agregarlos a WhatsApp, cosa que yo hice, ojo. Ok, bueno, aquí te dicen que te promocionan, que quieren que hagas un review de su videoeditor, que es nuevo, que se llama Magmeditor, que está en versión beta, que tiene diferentes cosas, en fin. Lo primero que hice yo es el tema de buscar el correo, ¿no? Como buscar este correo me pareció bastante, bastante rarito. Y bueno, lo busqué y, bueno, no encontré absolutamente nada acerca de la terminación del correo. Lo siguiente, me fui a buscar esta compañía, que es Parallel Inc., Parallels, que es una compañía muy seria, muy seria e importante de la industria de la virtualización y el hosteo de automatización en video y demás. Pero fíjense el primer engaño, gente. Estos señores me ofrecen un software de edición para Windows, ¿correcto? Y esto lo podemos ver si nosotros vamos a buscar el nombre del programa. Magma Editor y demás. Igual, aquí nos pone que es el nombre. Ya les voy a mostrar luego en WhatsApp. Si nosotros vamos a esta página, que es la falsa, ojo con esto, Magma, VFX, Software y demás, que nosotros estamos viendo aquí, 32 bits, y que obviamente te la puedes descargar, te la puedes descargar desde esta página, aquí, ¿no? Como vemos, descargar para Windows. Ojo, Windows, ¿no? Listo. ¿Qué pasa? Que Parallels en ningún momento, o bueno, en realidad, en lo que se especializa, es en crear software para Mac. Aquí estamos viéndolo nosotros en la cuestión de productos, de la información de esta compañía. Esta compañía básicamente se enfoca en crear aplicaciones para el sistema operativo de Apple, que es Mac. Ningún momento para Windows. Ok. Primera parte de la mentira. Y yo digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Quiero ver hasta dónde llega esta gente. Así que decido agregarlos al número de WhatsApp que me proporcionan, ¿no? Ok. En esta conversación, básicamente, aquí está. Tiene la foto de una chica. No sé si esa chica, en realidad, a lo mejor se la robaron de alguna red social a esa foto y listo. Pero bueno, establecemos una conversación donde me piden, como lo haría cualquier compañía o cualquier marca que contrate un espacio en mis videos. Hola, somos esto. Hablemos del negocio. ¿Qué tal? Bueno, te vamos a dar el 70% del pago cuando el video esté hecho. Dios mío, o sea, ya se aseguran de que yo haya utilizado ese programa. Y después el 30% cuando el video esté publicado. Ok. Te pagaremos mediante Paypal, Cashpad App, Western Union. Bueno, en fin, los métodos de pago. Y bueno, yo les respondo que sí, debo descargarme el programa desde algún lado en especial. Porque ojo, ni en el email, ni aquí me especifican o no sé si se olvidaron o no sé. O es parte de la trama esta que montan. De decir, mira, descárgatelo de aquí, tienes que descargártelo. Nunca hacen énfasis, como que se olvidaron. Entonces, me mandan a la página que acabamos de ver de Magmeditor. Y ojo con esto, que esto lo hace muy verídico y a lo mejor alguien se come el baiteo, ¿no? Se come el engaño. Me dan un código que dice Beta Testing Password. Un password. Y luego me dan una personal activación para tener un año de licencia en este software. Ok, y bueno, yo le digo que ya, que lo voy a hacer, que le aviso. Ok, listo. Entonces, me voy a la página nuevamente de Magma Editor. Lo testé un poquito. Ya lo digo, esta compañía de Parallels no hace software para Windows, sino para Mac. Y estos chicos, los angelitos de Magma Pro 16, que en teoría no existe. Ponen marcas de prestigiosas marcas dedicadas, o bueno, relacionadas con la industria de la edición de video y demás, como estamos viendo aquí. Ok, aquí estamos viendo las marcas. Estas son marcas muy serias, muy, muy serias. Y bueno, incluso ponen el enlace de descarga y demás, ¿no? Ok, listo. Digo, bueno, esto huele muy, muy raro. Esto huele muy, muy raro. Y creo que se fijen en las escenas de diseño que están por aquí y todo esto. Porque aparte de querer engañar y de involucrar a marcas muy serias para toda esta trama de robo de canales, que esto es lo que hay de fondo. Porque, bueno, muchos canales aparecen de un día para el otro vendiendo bitcoins o cosas por el estilo. Prácticamente se los roban. Y, bueno, yo digo, esto huele muy feo, así que voy a indagar más acerca del programa. Y es cuando vengo a YouTube y realizo la búsqueda del programa Magma Editor 16. Y veo un video de un usuario publicado hace dos semanas, es decir, en enero, mediados de enero, del señor Eric Parker. Por cierto, todos los créditos para este señor. Que, de hecho, fue el que también me ayudó para darme cuenta o para tomar como ejemplo esto. Y también para mostrarles cosas que, obviamente, en este momento voy a mostrárselos. Este señor hace un análisis, básicamente, de lo que viene siendo los archivos que manda a descargar. Y otra de las cosas que yo me fijo es que voy directamente a la descarga que me han dado, bueno, desde esa página de Magma Editor. Y en vez de descargarme un instalador, me descarga una carpeta. Muy, muy raro. Nunca sucede casi esto. Por lo general te descargas un EXE de algún programa que está en versión beta o algo así. Y yo ya, uy, no digo, esto huele feo. Esto huele feo, papá. Y me encuentro este video, ¿no? Aquí el señor hace el mismo análisis que acabamos, ustedes acaban de ver de parte mía. Y resulta que los angelitos han plagiado directamente la página de esta página que vimos, que parece muy profesional, que parece muy pro, involucrando marcas. De el software llamado HitFilm Pro, ¿no? Si yo me meto en esta página, quiero que se fijen muchísimo. Voy a ponerla de hecho al lado. Qué parecido tan perfecto, ¿no? Uy, papá. Mira, 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 mira. Estos son los cookies, ¿no? Ok, listo. HitFilm Pro, ¿no? Overview. Y estos sí tienen una demo y por lo general es de pago. Ojo. Pero quiero que se fijen en la interfaz de la... Uy, no se les hace familiar esto. Ok. Viene aquí 32... Uy, pero si es una página... Copypaste. Copypaste, literalmente. Copypaste. Toda la página copiada de los señores de HitFilm Pro. Y aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Es una copia tal cual. Pero, claro, tampoco vi esto. Una de las cosas que yo siempre veo en una página... Esto se puede editar, obviamente. Pueden copiarlo también. Pero no lo vi muy serio. Y digo, bueno, vamos a ver. Esto no tiene nada. No tienen ningún otro producto. Siendo de Paralels. Muy rarito. Muy rarito. Mira. Mira lo que tenían aquí. O sea, no tienen información. No tienen absolutamente nada. Pero bueno. Ventajosamente encontramos el video de este señor. Y también me fijo que es una página plagiada. La de este programa. Este señor descarga un programa como el 7RAR. Es un programa para desencriptar archivos. Y otra de las cosas que analiza nuestro amigo Eric. Es que cuando él descarga lo que viene siendo el paquete. Que es básicamente el paquete de todos los archivos que tiene este programa. Lo han camuflado tan pero tan bien. Que tiene carpetas que hacen alusión a drivers de audio. Drivers de video. Drivers en cuanto a recursos para la edición. Pero lo curioso. Es que todo esto no llega a pesar más de 200 megas. Más de 200 megas. Teniendo una biblioteca de drivers ahí dentro. Y esto es un análisis que él también hace. Al final cuando lo desencripta. Trata de descomprimirlo. Y se fija que los valores de estos archivos. No superan ni las 200 megas. Muy, muy raro. Y bueno. Saco una conclusión de que obviamente este es un software. Que es falso. Y que ha copiado su página directamente de un software serio. Como lo viene siendo HitFilm Pro. Y que se ha tomado el nombre de una compañía tan seria como Parallels. Que estamos viendo aquí. Ya lo vieron. Te preguntan cuánto quieres o cuánto es tu precio. Para cotizar el anuncio en video. Te piden que descargues el programa. Que lo ejecutes. Siendo obviamente un programa que no va a ser el editor de video que te prometen. Sino que va a ser simple y sencillamente. Alguna especie de Keylogger. O alguna especie de Troyano. Que te va a estar robando la información de logueo. En tus principales navegadores. Así que esto es muy importante. Este análisis es. Y este video creo que es muy importante para los creadores también. Y bueno. Obviamente lo hago de corazón para todos ustedes. Para que nunca nadie sufra este tipo de cosas. He tenido amigos cercanos. Que tienen canales. Que crean contenido. Y que de la noche a la mañana aparecen sin canal. Aparecen con una cuenta de bitcoins. Vendiendo bitcoins. Haciendo stream de esta mierda. Y sin saber de ninguna razón. O bueno. Por ningún motivo como sucedió. Son cosas como estas. Las que hay que tratar de investigar y evitar. Si vamos a colaborar con alguien. Ustedes también como usuarios. No descarguen cualquier cosa. Siempre vayan a la fuente oficial. Indaguen. Investíguen. Sean curiosos. Y también una de las cosas que siempre recomiendo. Es activar la verificación de dos pasos. Tanto en YouTube. Cuentas de Hotmail. Cuentas de Facebook. Cuentas de lo que sea. Donde tengas un proyecto. Y te haya costado tiempo. Esfuerzo. Y sobre todo muchas horas. Para llegar a conseguir. Obviamente lo que tienes actualmente. O si estás empezando. Imagínate que todo el tiempo. Que estás invirtiendo en tus canales. O en tus streamings. Se vaya al garete. Por este tipo de cosas. Es muy importante chicos. He querido hacer este video. Para dejar en evidencia. Sobre todo a esta compañía. Igual así habrán 100 más. Que tratan de robar canales. Por eso. Muy importante. Activen verificación de dos pasos. Sean muy curiosos. Indaguen. Investiguen. Y lleguen a conclusiones como esta. Espero que este video sirva. Para mucha gente de la comunidad. Recuerden apoyarlo con un like. Recuerden comentar. Que les pareció. Este video. Y también. Si te han tenido alguna experiencia. Con este tipo de. Compañías fraudulentas. Que quieren robar canales. Para no sé qué fines. Así que chicos. Sin nada más que decir. Me despido. No se olviden. Suscribirse a este canal. Activar la campanita de notificaciones. Para no perderse ningún contenido de valor. Seguidme en mis redes sociales. Como Instagram. Como Twitter. Y obviamente. Estaremos en contacto. En un nuevo video. Y live stream. Chicos. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.